Hola, mi nombre es Saúl Umaña y nosotros nos encontramos en las afueras del Congreso de la República protestando por una gravísima violación a la institucionalidad de Costa Rica. Creemos que en definitiva la actuación del Parlamento es absolutamente arbitraria, ilegítima y legal. No obstante que por disposición normativa el Congreso de la República puede revocar el nombramiento magistrado, es lo cierto que esa es la excepción, porque la regla constitucional es la reelección. ¿Cuándo debe el Parlamento de la República no reelegir a un magistrado? Cuando al magistrado se le ha evidenciado por medio de un debido proceso que es una persona indecorosa, corrupta, etc. En el caso del magistrado Cruz, nosotros creemos que las razones que motivaron su no reelección son de orden político, son de naturaleza estrictamente política y obedecen a los intereses mezquinos del grupo económico y político de este país que quieren desaparecer toda manifestación de democracia en cualesquiera estadios los costarricenses querramos pronunciarnos. Nosotros vamos a exigir no solo el día de hoy, sino en manifestaciones consecuentes la restitución de esa violación al derecho de la constitución política que implica y significa restituir al magistrado Cruz en su puesto, toda vez que si nosotros permitimos que por una única vez se haga una actuación de estas o se materialice, vamos a tener que ir al entierro de la institucionalidad democrática, vamos a tener que permitir que quienes han venido desgobernando este país sigan haciendo de lo suyo con todos los poderes públicos. Nosotros queremos llamar a toda la población de Costa Rica a manifestarse no solo en relación con el tema del golpe duro que se le ha dado a la democracia y a la institucionalidad. Nosotros queremos que los costarricenses salgan también a defender la caja costarricense de seguro social, que salgan a defender el Instituto Nacional de Seguros, que ya el poder político de este país ha ido poco a poco mermando lo que los costarricenses hemos ido creando. Queremos llamar al pueblo de Costa Rica para fortalecer el Instituto Costarricense de Electricidad, que precisamente es la entidad que ha permitido el bastante progreso que hay en este país y no permitamos que las vorágenes empresas transnacionales vengan a comerse, vengan a destruir lo que históricamente desde el año 1949 hemos edificado todos los costarricenses con el aporte solidario que hemos hecho. Gracias.